En la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social nace una estrategia que permite contribuir al apoyo, reconocimiento y proyección de los procesos que las organizaciones sociales y los organismos comunales llevan a cabo para el beneficio de su comunidad. Nuestros compromisos con la comunidad son destinar los recursos públicos a través de propuestas sociales y comunales bajo los principios de equidad, igualdad y legalidad, crear mecanismos y herramientas para hacer posible el fortalecimiento de la participación ciudadana y contribuir al desarrollo, formación y generación de capacidades para mejorar la gestión. Se dispuso un presupuesto total de 2.400 millones de pesos para un total de 80 estímulos. A cada estímulo se entregaron 30 millones de pesos. Cabe resaltar que en 2018 aumentaron 30 estímulos más en relación al año anterior. Líneas de Participación y Número de Estímulos Se establecieron seis líneas de participación dentro de las cuales las organizaciones interesadas presentaron sus propuestas. Líneas de Participación y Número de Estímulos Ideas que aporten a la paz, la reconciliación y el bienestar en nuestros territorios. Número de Estímulos Asignados 10 Participación Ciudadana Ideas para el fortalecimiento de espacios e instancias de participación ciudadana y promoción de nuevos liderazgos. Número de Estímulos Asignados 10 Para un total de 80 estímulos. La Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social abrió sus puertas a la convocatoria y brindó atención a todos los interesados. Al cerrar la convocatoria se recibieron 715 propuestas de 120 municipios. Se evidenció una participación notoria por parte de los organismos comunales, con un total de 509 propuestas, de las cuales 479 fueron juntas de Acción Comunal y 30 de Aso Comunal. Del 100% de las propuestas presentadas, el 78% cumplieron con los parámetros de participación y continuaron con la siguiente etapa, la evaluación de los jurados. Estas propuestas fueron elegidas bajo unos lineamientos y unos criterios por un jurado que fue seleccionado anteriormente en una postulación a la que asistieron 99 personas. 23 personas del equipo de trabajo de la Secretaría brindaron 125 capacitaciones en 121 municipios. Las capacitaciones estuvieron abiertas para lograr cubrir el mayor número de representantes de organizaciones sociales y comunales que pueden resultar beneficiadas con la convocatoria. Las personas beneficiadas con ideas en grande 2018 fueron 48.821, de las cuales 25.307 fueron hombres y 23.514 mujeres. Sin embargo, eso no solo se queda en cifras, porque el impacto que tuvimos con las comunidades fue demasiado alto. Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra.